Corte informativo Notimex A los maestros que han emplazado a paro nacional a partir del lunes, se les harán descuentos salariales y si acumulan tres faltas seguidas, se les dará de baja, como prevé la ley, indicó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada judicialmente por primera vez en una causa que investiga una operación financiera con dólares realizada por el Banco Central durante su mandato. La Procuraduría Federal del Consumidor debe convertirse en la defensora del poder adquisitivo de los ciudadanos, particularmente en el abatimiento de la desigualdad y la pobreza, aseguró el procurador Ernesto Némer Álvarez. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, señaló que la empresa cuenta con una fuerza de trabajo de más de 16 mil personas y que dispone de 500 millones de pesos para atender las eventualidades que surjan por la temporada de huracanes. La pasión con la que se vive el fútbol en México lo convierte en país candidato para recibir una Copa del Mundo, además de su antecedente de haber organizado dos con gran éxito, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Neruda, película protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, fue estrenada en la quincena de realizadores de la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. La pintura, Dos desnudos en el bosque de Frida Kahlo, fue vendida en poco más de 8 millones de dólares, con lo que rompió el precio récord de una obra latinoamericana rematada en subasta por la firma Christie's. Notimex, Comunicación Global.